Hola amigos, bienvenidos al curso de fracciones. En este vídeo vamos a aprender a multiplicar tres fracciones. Bueno, para empezar vamos a realizar el primer ejemplo. Tenemos una multiplicación de tres fracciones. Entonces, para poder efectuar esta multiplicación, lo primero que se tiene que hacer es multiplicar los números que están arriba. Aquí sería dos por cinco por cuatro. Y todo ello quedará sobre la multiplicación de los números que están abajo. Aquí sería tres por siete por tres. Finalmente, si efectuamos cada una de las multiplicaciones, vamos a tener lo siguiente. Primero dos por cinco. Dos por cinco o cinco por dos es diez. Y todo ello por cuatro. Cuatro por cero es cero. Cuatro por uno es cuatro. Nos da cuarenta. Entonces, ya tenemos nuestro primer resultado. Quedará sobre la siguiente multiplicación. Primero es tres por siete. Tres por siete o siete por tres es veintiuno. Y todo ello queda multiplicado por tres. Tres por uno, tres. Tres por dos, seis. Nos da sesenta y tres. Entonces, ese resultado es el que va aquí. Y listo. Ya de esa manera tenemos la respuesta. Ahora pasemos al siguiente ejemplo. Nuevamente tenemos una multiplicación de tres fracciones. Entonces, ya sabemos que lo primero es multiplicar a los números que están arriba. En este caso sería uno por tres por uno. Y todo ello quedará sobre la multiplicación de los números que están abajo. En este caso sería nueve por cinco por dos. Ahora efectuamos cada una de las multiplicaciones. Lo vamos a hacer de manera directa. Uno por tres es tres. Y tres por uno nos da tres. Entonces, ese resultado quedará sobre nueve por cinco, cuarenta y cinco. Y cuarenta y cinco por dos es noventa. De esa manera ya tenemos el resultado. Ahora, aquí algo adicional que podemos realizar es simplificar o reducir esta fracción. Ya que ambos términos tienen tercera. Es decir, podemos dividir entre tres a cada término. Tres entre tres nos da uno. Y noventa entre tres es treinta. De esa manera, nuestra fracción simplificada sería un treinteado. Siendo esta la respuesta final para este ejercicio. Bueno amigos, si el video les ha sido de utilidad, por favor no olviden suscribirse y darle like. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios. Asimismo, les estaré dejando el enlace del curso completo de fracciones en la descripción del video. Nos vemos hasta la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!